Jenny Rojas Tafur de 34 años se enteró que tenía diabetes mellitus hace 4 meses luego de sufrir un accidente con el corte de una mayólica y tener una fractura en el pie derecho. La humilde madre de familia recibió ayuda económica, medicinas y fibres de las integrantes de Manos Unidas para saciar algunos días de su necesidad porque la herida sigue mal quien necesita un tratamiento especializado para evitar la amputación del miembro inferior cualquier apoyo solidario puede realizarlo al 999-785-766 Yo simplemente he tenido una fractura en el pie, lo mandaba a sobar pero otra vez volvía entonces ahí es donde entró la mayólica, cuando entró la mayólica yo le seguía lavando el heridito le saqué y total ha quedado una puntita adentro y esa es la que me punzaba cuando ingresé al hospital me cortaron la carnecita, lo dejaron el hueso pelado y entonces cuando le dejaron así me dolió te digo yo por eso he pedido voluntariamente he pedido que me dan de alta y por eso necesito que ponga su mano en el pecho, que me apoyen con las medicinas para poder recuperar ¿Usted sabía que tenía diabetes? No, no sabía porque yo tengo el diabetes, recién me llegué de entera que tengo el diabetes mellizo como un suero como me dijo el doctor ¿Cuánto tiempo estás con esa herida? Esa herida ya son cuatro meses yo llevaba una vida normal aunque quizás tenía el diabetes trabajaba para mi familia ¿Qué le parece este apoyo? Este apoyo, yo estoy agradecida a las manos unidas que me están apoyando con un granito de arena, con un poquito de agüita al joven le agradezco también de esa empresa que me están apoyando por eso de que sigo diciendo a la gente que me apoyen con las medicinas para poder descansar ahorita me han traído medicina para lavar mi piecito porque ya no quiero que lo sigan recortando porque yo sé que esto no es fácil aguantar el dolor a todas las empresas les pido por favor que me ayudan si quiero un granito de arena para seguir comprando mi medicina para seguir comiendo los alimentos para salir adelante ¿A qué dirección pueden traer el apoyo? El apoyo es al Alfonso Garte Asentamiento de los Olivos, la manzana de los de 18 Bueno, venimos ante esta madre, ya lo explicó ella la situación de salud bastante difícil y ella está, bueno, no según diagnóstico de Minsa es que le tienen que aportar la pierna como una solución integral a la situación de salud ella se niega, lo entendemos pero seguramente más adelante ella lo va a determinar pero es triste una situación de una humildad en que vive la señora madre de tres niñas que tiene que sacar adelante a su hija sola porque no hay el esposo se ve hace años la dejó sola entonces es muy difícil pues tomar a veces esa determinación sé que duele sé que es terrible que te digan que te van a aportar la pierna pero a veces no queda otra solución y a veces hay que aceptar lo que los médicos nos dicen seguramente la señora ahorita estamos poniendo la fe también en una actividad que ella va a hacer que es una parrillada que se va a llevar a cabo el próximo 17 de septiembre agradecemos una vez más a la empresa Unigaz que también se hace presente con la zona de 250 soles fiel a la promesa y el convenio firmado nosotros hemos traído víveres hemos traído también otro dinero y también estamos trayendo medicinas para que la señora pueda aliviar ese dolor el tratamiento que normalmente se hace para la diabetes es a base de glibenclamida y neumotrina entonces estos medicamentos que se deben de usar ya previa consulta al doctor la señora va a tener que hacerlo en estos momentos ella se agarra realmente de esa esperanza y eso es bueno eso es bueno que ella tenga esa fe esa valentía esa esperanza y nosotros también venimos a reforzar eso de que los pacientes tienen que salir adelante a pesar de las dificultades muchísimas gracias a los que nos están apoyando gracias señor por hacerte presente por venir a ver palpar una realidad por eso es que hacemos lo posible por invitarlos para que ustedes también vean palpen en el sitio realmente de cómo vive la gente generalmente el ayuda el apoyo de lo que nosotros nos vemos a veces la gente es el apoyo